hola hola bienvenidos a un nuevo tutorial con Nidecita Ayala, para el proyecto del día de hoy vamos a emplear cartón y foamy, cortamos un óvalo que tenga una medida aproximada de 46 centímetros de diámetro, forramos una de las caras y cortamos el exceso de foamy, luego con el metro de modistería vamos a tomar la medida del contorno, esta medida la vamos a cortar en cartón y le vamos a dar un alto de 8 centímetros, quebramos el cartón como vemos en el vídeo para que nos quede la forma circular o la forma del óvalo, iniciamos el pegado del cartón a la base, aplicamos silicón al borde de la base, pegamos el cartón y hacemos presión, yo voy a ayudar que se pegue con cinta pero puedes emplear cinta de papel o cinta de enmascarar y repetimos el proceso, aplicamos silicona, hacemos presión del cartón contra la base y colocamos cinta y esperamos que pegue, este proceso lo vamos a repetir hasta que peguemos completamente el cartón a la base. Con el metro de modistería vamos a tomar la medida de la parte interna, el alto y el contorno, marcamos esta medida en foamy color rojo, el color es opcional, enrollamos el foamy, aplicamos un poco de silicona y colocamos el foamy dentro de la caja, acomodamos y pegamos. Vamos a ir acomodando el foamy y vamos a ir pegando. Ahora doblamos la pestaña superior hacia afuera y la pegamos a la caja. Pegamos foamy a la base, cortamos el exceso, separamos pestañas y pegamos las pestañas a la caja. Tomamos la medida de la parte externa, el alto y el contorno y marcamos esta medida en foamy color rojo también, decoramos un borde en forma de ondas y difuminamos con pintura negra. Pegamos el foamy a la caja. Pegamos el foamy a la caja. Voy a cortar un cartón que tenga la forma de la base de la caja y lo voy a forrar con foamy. Forro una primera cara, corto el exceso de foamy y realizo decoración de bordes. Ahora voy a forrar la otra cara y repito el proceso. Difumino la base con pintura negra. Pego la caja a la base. Tomo la medida del contorno parte inferior y le doy un ancho aproximado de centímetro y medio. Corto la tira y le realizo decoración de bordes. Esta tira la voy a cortar en foamy color amarillo y voy a difuminar con pintura roja. Pego la tira a la caja. ¡Suscríbete al canal! todas las piezas cortadas en foamy amarillo las vamos a difuminar con pintura café pero también puedes difuminarlo con pintura roja o naranja como lo que vamos a realizar es una mamá y una bebé jirafa vamos a realizar las manchitas con la pintura café y el trapito de algodón vamos a dar pequeños golpecitos en la pieza para realizar las manchas este proceso lo vamos a realizar en todas las piezas de color amarillo la trompa la vamos a cortar en foamy color piel la difuminamos con pintura café y realizamos las mejillas o cacheticos con pintura roja de forma circular con un pintapuntos vamos a colocar pequeños puntos negros dentro y fuera de las manchas y dejamos secar en las mejillas vamos a colocar cuatro puntos luego cuando ya estén secos los puntos negros vamos a unirnos con una línea hecha con el pincel liner y la pintura blanca los puntos de las mejillas o cacheticos los vamos a unir en forma de cruz ahora vamos a termoformar todas las piezas del aplique pegamos la trompa a la cara y ahora vamos a pegar los cuernos y las orejas pegamos la cabeza al cuerpo ahora vamos a pegar de forma individual el aplique sobre foamy color negro cortamos el exceso y realizamos decoración de bordes con el pincel liner y la pintura negra vamos a realizar unos ojitos cerrados también hacemos pestañas esto lo vamos a hacer en la jirafa grande y en la pequeña vamos a tomar dos tiras de foamy delgadas y realizamos moñitos con esto vamos a decorar las jirafas pegamos los moñitos vamos a pegar la jirafa pequeña sobre la grande y luego el aplique lo pegamos sobre foamy color blanco y cortamos el exceso pegó el aplique en el frente de la caja en foamy blanco vamos a cortar una etiqueta luego la vamos a pegar sobre foamy color rojo cortamos el exceso le damos la forma de la etiqueta y decoramos los bordes difuminamos la etiqueta con pintura negra con el pincel liner y la pintura negra vamos a escribir en la etiqueta feliz día en la parte de atrás de la caja voy a pegar un soporte con una flor que ya tenía lista y en el soporte voy a pegar la etiqueta termino la decoración de la caja colocando pequeños puntos blancos para decorar la parte donde pegue el soporte voy a colocar una flor de esta manera me queda lista y terminada esta bella caja para detalles nos vemos en un próximo tutorial muchísimas bendiciones picos y abrazos chao chao suscríbete